Bueno, el día de hoy tengo el gusto de encontrarme con un gran artista, Peewee, ¿cómo estás? Gusto mío, muy bien, feliz. Qué gusto tenerte por aquí en Miami, y más el día de hoy estrenando un nuevo álbum. Cuéntanos un poquito de Vive To Life. Bueno, pues Vive To Life es un disco con mucha energía musical, un disco que pues siento que es muy completo porque tiene desde baladas a música movida para las personas que están en party mode. Hay una colaboración con Pitbull, hay una colaboración con Río Roma, hay una canción que me escribió el señor Ricardo Montaner, que para mí es un honor que él haya escrito una canción para mí porque no le ha escrito canciones a nadie. Entonces, es una canción muy especial que se llama ¿Dónde Está? Y pues en sí el disco es un disco, siento que es muy completo y le puede gustar a todos. Sí, el disco está también bien bailado. ¿Tienes algo ahí también de ritmos brasileros, que a la gente le ha gustado muchísimo? ¿Tienes ganas de seguir incursionando un poquito en eso? Pues los ritmos que yo escogí para las canciones los trabajes muy detallamente con los productores, ¿no? Quería hacer una mezcla internacional que si escuchas bien, pues las canciones tienen un poco de cumbia con un poco de dance y un poco del estilo brasileño, ¿no? Que de hecho, pues está muy marcado en unas canciones porque cuando fui a Brasil me compré una... me gusta mucho la percusión y me compré una... ¿Cómo se diría? Es como una pandoreta chiquita, pero tiene cinco pandoretas. Entonces tiene dos brazos y abajo le haces... Entonces, sí, eso es lo que le llamo yo, le llamo el tree, porque se ve como un tree. Entonces, quise hacer una mezcla, como te digo, internacional que sí, sí, un poquito de todo y pues eso siento que es algo que marca la diferencia en este disco. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de realizar este disco? Lo que más disfruté fue eso, fíjate, porque yo me la pasaba en el estudio con los percusionistas tocando los timbales, el tree, un poquito de la huira. Eso para mí fue uno de los procesos más divertidos para mí. Tienes también una colaboración especial con Río Roma. ¿Cómo se dio esto y cómo fue el hacer este tema? Pues los dos somos de México, somos mexicanos y ¿por qué no? No, nos hicimos muy amigos. Yo tenía una melodía de un amigo que se llama Edgar Barrera, uno de los compositores de la canción. Y pues me gustaba muchísimo la melodía, pero me faltaba terminar la letra, ¿no? Nos faltaba terminar la letra y pues hablamos con los muchachos y pues decidimos ¿por qué no la hacemos en dueto, no? Entonces ellos aceptaron y terminamos la letra de la canción todos juntos, Andrés Castro, Edgar Barrera y los muchachos de Río Roma. Y pues siento que la canción salió muy buena, ¿no? Muy emotiva la letra. ¿Y de este disco con qué canción podrías decir que te identificas más o cuál es la que más te gusta? ¿Qué canción me identifico más? Una de las canciones que... Bueno, me identifico muchísimo con la canción Donna, Come Back to Me. Porque una de mis películas favoritas, pues cuando en mi juventud que yo veía era La Bamba, la película de La Bamba. Sí, exacto. Y es una de mis películas favoritas, ¿no? Y quería hacer una canción de esa época, de esa película, pero no quería que fuera La Bamba porque es una canción que todo el mundo ha hecho, ¿no? Y todo el mundo la ha grabado. Quizá en los conciertos la cante para que la gente se identifique más con las dos canciones, ¿no? Pero una de mis canciones favoritas en la película siempre fue Donna. Y eso fue la razón por qué quise hacer la canción. La hice al estilo de reggae cumbia y la otra versión que también está muy buena, que es completamente en inglés. Y pues esa es una canción que me identifico muchísimo con esa canción por la historia, ¿no? De la película. Este fin de semana hicimos también algo en Top Trending. Estuvimos hablando con sus fans y nos mandaron algunas preguntas. Tuve que escoger solo poquitas por el tiempo, pero créeme que hay un montón. Primero, ellas quieren saber qué significan tus fans para ti. ¿Qué significan mis fans para mí? Mis fans significan todo. Ellas son, pues, aunque ellas crean que no vea todos los tweets, muchas de las veces es difícil contestarle a todas. Yo sé que de repente me dicen, yo sé que me estás viendo y no me estás contestando. Pero intento de contestarle a las que puedo y, pues, en realidad, pues, ellas son la razón del por qué PeeWee existe, ¿no? Entonces, pues, muy agradecido con ellas por siempre apoyarme. Sé que me ha tomado un poco de tiempo en finalizar esta producción, pero finalmente aquí la tienen y espero que les guste mucho. Lo que me pude dar cuenta también es que para ellas tú significas, o sea, eres una inspiración, están orgullosas de ti. ¿Tú sabes todo lo que es eso? Sí, lo sé y lo tengo muy, muy presente y es algo que para mí no tiene precio, ¿no? Eso es lo que a mí me da la inspiración de seguir luchando y seguir, pues, seguir dándoles cosas diferentes al público, ¿no? Porque finalmente, pues, cuando uno hace ciertas cosas y ellas o ellos se inspiran, para mí siento que he cumplido mi misión, ¿no? En esta vida. ¿Quieren saber también qué es lo más loco que una fan ha hecho por ti? ¿Qué es lo más loco que una fan ha hecho por mí? Una de las veces estaba en una firma de autógrafos en México y yo sé que ella se acuerda de mí porque yo la llamo mi loquita, mi loca. Porque estaba en la camioneta y me estaba, o sea, despidiendo del lugar donde estaba y estaba en la camioneta y nos íbamos y la muchacha corría y corría y corría y corría y corría y nos alcanzaba porque, pues, en México normalmente siempre hay mucho tráfico, ¿no? Entonces nos íbamos de un semáforo y llegábamos a otro y llegaba ella y yo, pues, obviamente, pues, bajaba la ventana y la saludaba y todo. Entonces, la pobre corrió por muchos, muchos, muchas, muchas cuadras. Entonces, siento que es una de las cosas que, pues, han hecho mis fans que es como crazy. También quieren saber si tienes algún amuleto antes de subir a una tarjeta. Si tengo algún amuleto. Normalmente siempre llevo conmigo un, este, una, una, es como un coin que tiene a Sanjuitas Tadeo y siempre lo llevo en mi bolsillo. Por último, ¿quieren saber cuándo van a tener un calendario con sujetos tuyas? Siempre han pedido eso y me piden que ponga un calendario sexy. Ah, Peewee, queremos un calendario sexy. Yo, ah. Muy pronto. Ojalá y muy pronto. En este momento tengo que concentrarme en llevarle Viva Tu Life al mundo entero y después me concentraré en ponerme más fit. Y ya para los próximos meses, ¿para dónde van? Porque quieren saber, te quieren en todos lados, aparte que te quieren en México, te quieren en Brasil, en Asia. Todos me lo dijeron. ¿En Indonesia? Sí. ¿Tienes unas Peewee? En Twitter, que me impresioné muchísimo porque yo no sabía que me conocían por allá, pero es bonito saber que, sí, es bonito saber que me conocen por allá también, ¿no? Vamos a andar, de aquí me voy para Los Ángeles, de Los Ángeles me voy para Venezuela, Venezuela-Argentina, Argentina-Panamá, terminando en México, si Dios quiere, mi México lindo y querido que extraño muchísimo. Y vamos a andar, se me hace que Guatemala va a ser, pero hasta el año que viene. Después de eso vamos a andar en Nueva York, si no me equivoco, y Panamá, ya lo dije, ¿verdad? Y pues vamos a, mi misión es llevarle Viva Tu Life a todo el mundo entero. Sigan los éxitos. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias. Amigos de Top Trending Magazine, yo soy Peewee, recuerden síganme en Instagram, Facebook y Twitter, no se lo pierdan, vive tu life, saludos.